Muy buen día, mi nombre es María Belén Palet, soy licenciada en psicología y me desempeño como terapeuta en un centro educativo terapéutico en el cual trabajamos junto a jóvenes con discapacidad. Me gustaría compartirles cómo ha cambiado nuestra modalidad de trabajo a partir de la suspensión de la actividad presencial y bueno, ha sido todo un desafío para todos, para los profesionales, para las familias, para los chicos. Hemos encontrado con muchos obstáculos, dificultades para conectarnos, para comunicarnos como antes, pero voy a tratar de rescatar todo lo positivo y es que nos ha llevado a crecer como profesionales y como personas hemos tenido que recrear y reinventar las estrategias de intervención y de a poco nos hemos ido convirtiendo en actrices, actores, en amigos de la tecnología. Hemos ido investigando todas las herramientas que disponemos para poder mantenernos en contacto, sobre todo trabajando en equipo, tratando de apoyarnos y brindar apoyo a nuestros compañeros y bien, ese trabajo en colaboración siempre da buenos resultados, mejora la calidad del trabajo y de alguna forma y paradójicamente a pesar de la distancia se ha generado mucha más cercanía y hemos podido contactarnos con nuestros jóvenes y relacionarnos más con sus familias y con sus realidades. Que siempre tiende a la igualdad y a favorecer la participación activa de cada uno de nosotros. Que cada persona sea protagonista en su propia vida, que pueda tomar sus propias decisiones según sus posibilidades y sus preferencias, a pesar de la situación que nos toca vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!